Hola a todos y por qué locura estamos en otro vídeo más y bueno gente hoy os traigo una partidita con Rike Bueno mucha gente me ha dicho juega con Rike, juega con Rike, pero por favor pero Marque locura Juega con Rike, me cago en la puta que estás en el puto equipo y no juegas nunca con Rike Pues bueno hoy os traigo una partida con Rike, igualmente suelo jugar con él en Twitch, suelo avisar por Twitter Cuando hago directos, así que si me seguís seguir en Twitter pues seguirme en Twitter Si me queréis seguir en Instagram, seguirme en Instagram, si me queréis seguir en Twitch ya lo partís Bueno el caso de que hoy os traigo una partidita con Rike, bastante guay, le carrileo, nada Jugamos en el nuevo modo de Gold, o sea de que es todo oro, está muy chulo ese modo de juego También, él también ha subido una partida a su canal creo, así que ir a echarle un vistazo Me hago 20 kills, que era una partida muy chula, así que nada la dejo por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo Bueno y dejad un like ¿no? porque últimamente escasos ¿eh? No, no me, no, 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 escasos, muy escasos Va genial tío, mucha diferencia con lo anterior la verdad ¿Por qué está muriendo gente tío? ¿Por qué quedan 91? ¿Qué les pasa? La presión de la altura No, no, o sea ya sé que estamos tú y yo en la partida pero se tiene que salir Mar, qué locuras ¿Tú no te aburras del mismo nombre? En plan, no porque sea tuyo, sino porque es igual siempre No, ¿y tú de Rike? Pero no, o sea no de Rike, sino del nombre de Fortnite En plan, que siempre estoy poniéndome que si Heretic Rike, que si Rike no sé qué Ah, no Hostia Y tú de Rike, dices Hostia Es que Que te haya preguntado si estabas cansado de ser Marquis Claro Has rayado Y yo en plan, ¿qué vive? ¿Debes ser? Ya, ya, ya Gente por aquí abajo ¿eh? ¿Te cojo Frigui en la abierta? ¿Dónde estás? Hay gente en ese, pero quiere... Pues armar a mía Era, era ese en pasado ¿Y el cofre? ¿Lo ha cargado? ¿Tofo? Eh... Hay gente volando, ¿eh? De hecho, ha aterrizado delante mía Esta es que sí Buenaventur, tío Estaba sintando y saltando mientras que lo geleaba Intrallao No tiene corazón, tío Y tú de Rike Me he rayado, tío, dices Y tú de Rike Y yo, ¿cómo voy a estar cansado de Rike? Y luego he pensado Que a lo mejor no lo he entendido Mejor no lo he entendido Hay gente W Yo voy a por los W Bueno, hay más gente Bastante, se están pegando Hay trampas en este modo No hay trampas, ¿a qué no? No sé No No, no, no No me suena a ni haber visto alguna Son cosas de legendario solamente Bueno, están C4 Si de legendario tienen poco Es verdad Y está ganando nada Me he rayado, tío Cuando he visto el C4 Digo, what? Es verdad No lo sabía No lo sabía Ni que me iba a pegar un puto No, ¿qué coño? Mi cerebro no ¿Qué? No lo has asimilado No, no, no No lo entendía No lo entendía No tenía ni ganas Joder Estaba hablando Me ha salido ¿Qué coño? Estaba probando Joder Me ha copiado mal el link de la alarma Y no ha llegado ¿A dónde vamos? No sé Estoy dibujando gente He dado que a uno Y lo he rematado Pero no sé ¿Dónde está el team? O sea No tenía ganas No, no Es verdad Ah, mira, gente Arriba, arriba Arriba Voy Cuántos son Lo sabes Creo que me han motivado Solo un subplante Pero mira Lo que no sabes Que le hago Esto Te cae encima tuya ¿No? Hola Buena Sí Por el motivado Salvar ese squad Mira lo que he hecho cayendo Mira lo que he hecho cayendo Dame bala de AR Porfa Mira, mira Te digo cómo lo hago ¿Cuántas tienes tú de AR? O sea, así te puedes salvar Cero Así te puedes salvar De muchas caídas Mira 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 ¿Has visto? No No lo he visto, tío A ver, a ver Arriba Pero ¿Cómo haces eso mientras caes? No sé Ahora no me ha salido Ah Dame bala de AR Como tienes Te lo has dejado aquí atrás Como tienes eso en plan La rampa Pones Suel rampa Sí En plan rampa, rampa Pero haces una Aunque ahora no me ha salido Me ha quitado bien No me ha dado cuenta de eso ¿Qué eres fogata? Toma esto ¿Y la bala? Thank you ¿No hay mini escudo o algo por aquí? Vámonos a Yo tengo mini escudo Los estoy estackeando Vos Mini escudo Vamos a ver Ok ¿Maticero, verdad? Por los dos meses Talgo que es estackear, ¿no? Sí Acumular material del mismo tipo Para ahorrar el espacio adicional En tu inventario ¿Qué es eso? Sí Pero es que no sé Yo lo usaba para el Minecraft A lo mejor no lo sabía No lo sé Por este juego en realidad Porque en el CSGO Y eso no se utiliza esa palabra Estackear, por ejemplo Yo Tú ya mi escudo Y yo también llevo mi escudo Pues te lo doy a ti Para que los estackees tú Todos Y ya está Para la gente que no lo sepa Eso es Estackear Eh, hay Un tío No sé qué están haciendo Pero voy a poner launchpad Están detrás de la barrerita Estas son tres, creo Qué empanadas llevaban, eh ¿Y esto? O sea, yo Donde, donde, donde Eh, 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 eh Sí, sí ¿Yo, Wic? ¿Lo has dado? ¿Qué me he hecho? ¿Tienes muerto? O sea, le he dado justo Con el semiautomático Ah, es un tiro entonces Te voy a hacer un KS, niño Me he sentido hasta man, ¿sabes? O sea, me duele la barriga Ahora mismo por el KS que te he hecho Está bien, está bien Me duele la barriga Hay un Franco bueno por ahí, ¿no? Sí, creo que sí El semiautomático del Hecho ¿Cuánto quita? No lo mata No lo mata El dorado no lo mata No sé cuánto quita, pero no lo mata Este tiene un 50, creo, eh Pa' ti O sea, pa' ti, pa' mí Sí, sí, lo he cogido, lo he cogido Ah, que no tienes Lo tenía yo encima ¿Dónde estás? Te lo llevo O sea, da igual, da igual Lleva los que para 21 No, no, sí Que va, que va Toma, va Es que aquí la gente está harto De llevar chuk-chuk Sí, eso O sea, por eso digo Ya ¿Has visto la mochila que han sacado? Pero creo que la han quitado ¿La han sacado cuál? La que te decía cuando era la siguiente zona No saben nada de eso No Han puesto una mochila que irán quitado Que te decía Pero así todo rápido Sí, sí, sí Que te decía dónde está ahora la siguiente zona Vale, el fío Un radar ¿Cómo? Que era como un radar Así que se te citaba No sé, pero Eh, coche tao ¿Y cómo te lo decía? ¿En el mapa? Sí, estaba en amarillo Gente en N Son dos Uno se está curando Te sigo ¿Qué coño? ¿Cuántos jechos me ha dado? ¿Y la otra gente? Porque aquí hay tanta gente En NW Noqueado Disparan, disparan de detrás Ese Arriba le he dado SW Ojo que hay otro a la derecha Cuidado Fuerzo a la derecha De esa había otro A la derecha de él ¿No? Sí Está con el Franco muy quieto ¿Eh? ¿Qué rusearle? Tiene healing Healing, healing Tiene launch pad Vale, persigue Te he dicho la vuelta Son dos, eh Va Hay uno construyendo Están aquí Encerrados, eh ¿Todo muertos? Nice Y el de aquí ¿Y el de aquí también era El de ellos? Supongo que sí Eh, ¿Quién está volando y por qué? Eh, lo tienes que matar tú, eh Me estoy tomando un chuchucho Va a pasar de largo No sé por qué ¿Me va a venir a mí, en serio? No me jodas Está arriba, justo No, me va a irme No, no, no Me va a venir a mí, tío O sea, me cago en mi puta vida Está un tiro, tío Hay uno que literalmente Estará unos 12, 17 de vida Joder Lástima, tío Me han enviado mucho, tío Es que digo Como le mate, como le mate ¿Ahora yo qué hago? Ganar, ¿no? ¿Tienes Eh, launchpad? Tengo que ir a por el otro Está por ahí atrás mío, ahora mismo La gema por el launchpad, ¿no? ¿Qué es eso, tío? Una persona, tío Pues me llevo a la guild Ha caído del aire, ¿sabes? O sea, se ha no... Ha muerto del aire Lema Parto la pollísima Ha muerto del aire, ¿sabes? Estaría donde diga Ya chup, chup, pam Te ha llevado la kill, ¿eh? No, gracias Claro, claro Porque la ha noqueado La tormenta Quedan pocos, ¿eh? Hola, tío Hola, tío Anda, amigo Hola Hola No tiene suerte Tres, dos, uno Una polla, tío Que te construye Que te está construyendo ¿Qué le pasa, tío? O sea, se acaba de fumar dos headshots, ¿eh? O sea, se ha hecho un porrito los headshots Es que en mi espectador se ve todo raro, tío ¿Por? No importa bien hecho este juego Porque se ve diferente, no sé No lo veo yo, y... Bueno, aparte que no hay crosshair ni nada Guau, sí, sí, sí Eso me agrada ya, mi mundo Claro, no sabes dónde dispara, tío Quedan cinco Nice Tienes perrito en la mano Llámelo liiiiioo Fet shot Uff Era molado, pero, ¿eh? Uy, se queda bien, se queda bien ¿Y hay 17 guilds? Sí Qué guapa ¿Y tú? Seis Muchísimas gracias por el hosteito de 29 personas Se agradece un montón Muchísimas gracias, Lucy, de verdad Qué grande Muchísimas gracias A ver, a mí me enseñaron matemática en el cole Qué mona ¿Sabes quién es Lucy, te acuerdas? Eh... Me ha hosteado, tío Ah, sí, claro Claro, tío Qué grande Mierda, me han quitado a Sakin Ah, claro Joder, no me acordaba Ya se viene Estaba concentradísimo, tío Ese es el que me ha matado a mí, ¿eh? Creo Porque a Sakin no la llevaba nadie más La de la bombardera en chico El afro Sí, 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 sí Joder, sí Pero me están disparando a otro de algún lado Pues no lo sé No tengo ni idea Sí, sí, sigue disparando ahí Sigue disparando ahí Jeje Gele Oof Buena Holy shit Buena Es que el otro También uno te pelea mientras el otro destruye, tío A tu casa Es que nos están disparando de otro lado, ¿sabes? Ese es el cheat Cuidado que no te va a tirar abajo otra vez, ¿eh? No, pues, no, si No tiene ya, no, pues, no 38 de jefe ¿Hay ocho? Lamentable Pero que se muestra aquí ha pesado ¿Quién es el gracioso? No ha sido headshot No, no ha sido headshot No sé, ¿por qué? ¿Qué coño? Si se le vio a la cabeza solo Me ha quitado una kill, tío Bueno, se ha suicidado Ya ¿Te imaginas? Estaría guapo, ¿sí? No lo niego De hecho, uno, sí, ¿sabes? No me extrañaría ¿Ah, sí? Sí Llega en dos A ver, amigos Hay dos formas de terminar esto Ah, y va a pasar esto Uy, uy, uy Disparó un pelín abajo, creo Están juntos los dos, hermano Uy, un par de huevos que le doy Ay, 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 ay Me ha abierto de arriba Ay, ya ha pesado Es que, a ver, ¿qué piensan de la vida? Las zonas son de suya, ¿eh? Me daba por culo Hostia, me lo ha roto justo Tremida Lo voy a hacer así, ¿eh? Ya verás Tres Dos Uno ¿Y ahora qué vas a hacer tú, amigo? Se ha caído Vale, ¿vas a reanimar con todo tu pochilla? Es que me hace una puerta Como diría, no, bienvenido La utilizo Haz lo que llevas, pero yo he tirado la perdería, tío Es muy bonita la partida Tira hasta el rapido que no se ve el nombre ¿Cómo? No, lo mato, lo mato, lo mato Corta, corta, corta Lo mato porque A nadie le gustaría perder esta partida, ¿sabes? Cuando giras Giras tan rápido Que en tercera persona Como si hicieses Zic-Tac Como si dijeses que no ¿Cómo? ¿Sabes lo que te quiero decir o no? O sea, giras tan rápido Que en tercera persona No se ve como haces la blanca